Hola para todo el mundo, wow, cuántos que se están sumando. La Emi es muy famosa, ¿no es cierto? Sí. Emi hace una semana está haciendo clases online, ¿no es cierto? El lunes empezó con las clases online acá porque estamos en zona roja y las clases están suspendidas presencialmente y se están haciendo online. Sí, en el celu de mami. En el celu de mami, claro. Es por eso que yo tampoco pude subir muchas historias contando o filmando cómo es la clase online porque ella está usando mi celular en ese momento. A la mañana, desde las 8 hasta las 8. Mirá, Emi, te están mirando con Ludmila. ¿Le podés contar si te fue difícil hablar italiano? Ella está preocupada por eso. Diana te pregunta que la hija se llama Ludmila. Le mandamos un beso a Ludmila. Bueno, ¿te fue difícil hablar italiano? Al primer día sí, un poquito. Ya sabía algunas palabras, pero un poquito me la fui aprendiendo. Y me surgíte y sí, fue todo bien. Te ejercitaste y te fue todo bien. Sí. ¿Y te fue difícil aprender? Un poquito. Apenas, solo porque ya sabía algunas palabras. Al principio, ¿no? Sí. Y después fue todo más fácil. Ahora sé el italiano benicio. ¿Emi sabía italiano cuando entró a la escuela? Más o menos. Claro, porque yo aprendí italiano con una profesora de Argentina y tenía, o sea, que es italiana, pero que vive en Rosario. Y ella tiene dos hijas y las hijas jugaban con Emi cuando yo estaba haciendo la clase. Entonces era como que las hijas también hablan italiano, saben italiano. Entonces jugaban con Emi y Emi había aprendido algunas palabras, pero muy pocas. Emi, ¿cómo es el trato con los compañeritos de escuela? ¿La adaptaron rápido? Si te adaptaste a los compañeros y si los compañeros te aceptaron. Al inicio no creo que mucho, pero después sí. ¿Y ahora? ¿Cómo te llevas con tus compañeros de escuela? Sí, bien. Tengo a Chechini, a Lisa y a Yaru. Ellos son mis mejores amigas. Bueno, después todos los otros también son mis amigos, no es que no son mis amigos. Emi, ¿qué idioma te gusta más? Entre el español, el portugués, el italiano y el inglés que estás aprendiendo ahora en la escuela, que te va muy bien también. Creo que el español porque ya lo sé. Porque ya lo sabes todo. Y también un poquito el portugués. El portugués. ¿Qué es lo que más te gusta hacer allá? Te pregunta Belu. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? La cosa que más me gusta creo que es patinar, porque tiene una pista grande acá cerca y bueno, yo patino. Y siempre. Saluda. Saluda. El Valentino de tres años te saluda. Saludos. Los chicos son geniales para aprender, tal cual, tal cual. Aprenden rapidísimo. Ella ahora me enseña a mí. Yo cuando no sé alguna palabra o no sé cómo se escribe. Emi, ¿cómo se dice tal cosa? O ¿cómo se escribe tal cosa? Y Emi me dice, ¿no es cierto? Sí. Sí, re bien. Algunas veces no lo sabe, pero la mayoría de las veces lo sabe. Y la busco. ¿Le dieron apoyo con el idioma en la escuela? Eh, sí. Yo soy gente con la tarea en mi escuela. Yo diría que muy. Máximo y Amanda quieren saber si se festejan los cumples de amiguitos. Pongámosle antes de la pandemia. Eh, no, pero igual con la pandemia, o sea, si estuviesen en la escuela. Claro. En la escuela, en el salón, ¿les festejan cómo? Eh, primero la maestra le cantaba un buen cumpleaños y la maestra le hace una coroncita. ¿Una corona? Una corona de... ¿Cómo se dice carta? ¿De papel? De papel. Y bueno, después dice cuál letra querés y qué cosa está escrito en esa letra. Y después, pues, te ponés. Y te pones la corona. Sí, y vos le podés agregar. Pero antes de la pandemia, sí, le festejaban los cumpleaños a los nenes en peloteros. Donde solo iban los compañeritos del curso y los papás acompañando uno o los dos papás. Generalmente iban las mamás. Pero bueno, algún que otro papá también iba. Y bueno, siempre es el mismo menú, pizza, papas fritas y torta y nada más. Súper sencillo, súper simple. Los chicos juegan durante 3, 4 horas en el pelotero. Y eso es todo. No hay ese de hacer fiestas... ¿Cómo se dice? Cuando te hacen las fiestas de unicornio. Temáticas. Fiestas temáticas. No existe. Sí, la torta tiene un dibujo. El dibujo que quiera el chico. Pero en sí, fiestas temáticas no se hacen. Al menos en nuestra experiencia, en lo que nos tocó a nosotros. He visto, qué sé yo, personas de acá que viven más al norte que sí había fiestas temáticas. Pero bueno, acá en nuestra experiencia no. Es el simple pelotero. Y no van los familiares. Porque la fiesta con la familia se hace en la casa y otro día. ¿La integración con la maestra y los compañeros fue buena? La integración es que sí te aceptaron el primer día. Sí. Emi, ¿qué país te gusta más? ¿Argentina? Brasil o Italia. Creo que me gusta más Argentina. ¿Argentina? Bueno, ok. La cinta y los escorpiones. Acá. Ah, bueno, bueno. Sí. Empieza con toda su fobia. La fobia de los escorpiones que había en Brasil. En Argentina, ¿qué es lo lindo? ¿Qué es lo que te parece lindo? Y también serpiente. Serpiente. Un tramo, una. El patio. Y de Argentina, ¿qué te parece lindo? Porque están los abuelos. Claro. Abril y Sofi acá preguntan cómo es la escuela. ¿Es divertida? ¿Está buena o no está buena? ¿Es aburrida? Un poquito aburrida. Un poquito aburrida. Claro, porque contémosle, acá no existen los recreos, ¿no es cierto? Como en Argentina. Que vos fuiste un tiempito en Argentina. Y existían los recreos. ¿Te acordás? El recreo que sale de la clase. Claro. ¿Te acordás que vos ibas al kiosquito a comprar? Y acá no existe eso. No. ¿Y cómo es acá? Solo. Bueno. Antes. Solo así. Solo daba la campanita. Y bueno. Después todos se alzaban. Y hablaban. Pero todo en la clase. Y comían. Pero ahora ves. Por este coronavirus. Todo esto. Ahora decían. Que las reglas eran así. Dos de su banco. Y no se pueden alzar. Alzar es levantarse. Bueno. Se entiende. Y bueno. Ahora no se pueden levantar del banco. Todo el día. Con la culo del banco. Y solo comen la merienda. Y luego siguen la clase. No hay mucho recreo. Es una vez. Para comer la merienda. Y la otra vez. Cuando salen. O cuando comen el almuerzo. Que es cuando se quedan. Después. O sea. Los martes y los jueves. Que ella tiene doble turno. Entonces comen el almuerzo en la escuela. Y ahí. Y bueno. El almuerzo. Y listo. Para eso paran nomás. Después. Es todo el tiempo clase. ¿Cuál es su asignatura preferida en el cole? ¿Y por qué? En materia. La materia preferida. Creo. Que educación física. Otro. Religión. Religión. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustan esas materias? Sí. Aparte porque son fáciles. Y bueno. Me gustan. Simplemente. ¿Qué es lo que más te gusta de San Benedetto? El bar. El parque. Un poquito la escuela. La casa. ¿Cómo se siente estar en la escuela sin saber el idioma? Valiente. Sos muy valiente. Te dice. Gracias. ¿Qué se siente estar en la escuela sin saber el idioma? Al principio. ¿Vos qué recordás que sentías? Ante año pasado. Un poquito de vergüenza. ¿Y paura? Sí. Miedo. ¿A qué edad llegaste a Italia? Ya llegó con siete años. Y ahora el mes que viene está... Con seis. No. Con siete. Con siete. Entonces seis. Cumpliste ocho acá y ahora vas a cumplir... Nueve. Nueve. En un mes. El primero de mayo. Acuérdense, ¿eh? Se me acuerdan, por favor, y la saludan, ¿eh? Español. ¿Te cuesta escribir en español? Un poquito. Un poquito. Sí. Tiene un poco de errores de ortografía. Antes tenía más. Y yo la dejaba. Porque sinceramente no me interesaba que ella... Con la carga que ella tenía del italiano y del inglés que le estaban enseñando. Que encima escriba bien español. Era como demasiado, me parecía. Entonces yo la dejaba. Ella quería escribir en español. Escribía con la ortografía, digamos, del italiano. El que esté estudiando va a entender. El que lo escribía C-H-E en vez de Q-H-Q-U-E. Pero porque acá es así. Entonces yo la dejaba. Ahora que ya está más grande, ella me pregunta. ¿Se escribe así? No. Se escribe y le digo cómo se escribe. Y se acuerda y ya no tiene tantos errores de ortografía. Bueno, sí con la S y la C típico. Pero bueno, un poco la dejo y ella sola va a ir agarrando la ortografía después. La doposcuola es mucho tiempo, pasan tiempo con los papás o no alcanzan las horas del día. Doposcuola ella hacía el año pasado, pero ahora no hace. Doposcuola se llama al apoyo escolar que uno tiene, pero por elección. No es el apoyo escolar que a ella le dan por ser extranjera y por tener que aprender el idioma. El doposcuola lo puede hacer hasta un italiano, cualquiera lo puede hacer. Y no es que te enseñan el idioma o te dan un apoyo escolar. Te ayudan a hacer la tarea, básicamente. Y está pensado también para, por ejemplo, las escuelas que no tienen doble turno, como la de ella, que tiene solo dos días doble turno. Y aquí los horarios de trabajo son extendidos. O sea, si los dos papás trabajan, no podrían ir a buscarla y todo. Tendría que tener una niñera, sale caro y demás. Entonces, ¿qué hacen? Pagan el doposcuola a los padres para que todos los días el chico salga 16 y 20. O tenga doble turno. Los días que no tenga doble turno, hace el doposcuola. O sea, el chico se queda igual en la escuela. Así que, bueno, para eso se utiliza el doposcuola. Y acá es fácil hacer amigos en la escuela. Sí, para mí fue fácil. ¿Cuál es la comida más rara que probaste de Italia? O dulces. Sí, la licorizia. Pero a mí no me gustó. A mi hermano. A Alema le gustó. Es parecido al gusto a los media hora, una cosa así. Pero son como, es como un dulce que se come acá, que es revendido y los chicos lo comen un montón. Y es como gomitas, son como gomitas negras, todas negras. O capaz un... Claro, o viene también en forma... A los niños le gusta hacer así y desrotolarlo. Claro, desenroscarlo. Desenroscarlo y comerlo, claro. Sin pandemia, ¿cuántas horas son de escuela? De escuela. Y va de 8 y 20 a 12 y 50. Y los días que se tiene que quedar doble turno, se queda hasta las 16 y 20. Y ahora, el horario que está haciendo online, todos los días se tiene que conectar y tienen una grilla de horarios en que les dan todas las materias, hasta música y gimnasia. Todas las materias, ciencia, geografía, qué más, italiano, matemática, religiones, educación física y música y arte. Todo le dan. Todo online. ¿Inglés? Inglés también. De las 8 y media hasta las 11 y media de la mañana, todos los días. ¿Educación Montessori hay o qué tipo de educación hay en su escuela? Es una educación tradicional, pero tradicional de acá. No es la misma que en Argentina o en otros países. Pero hay escuelas gratuitas Montessori, acá. ¿Te gusta la comida en el comedor del colegio? ¿Te comes todo? Sí. ¿Y qué te dan? Le dan comida saludable. Sí, saludable. Sofi de 8 dice, ¿escribís en cursiva en italiano? Sí, sí, sí. Sí, desde el año pasado. Quiero verla hablar en italiano y en portugués. Qué bella. Ahora, parliamo en italiano. ¿Es fácil es fare a Michi? ¿Es fácil es fare a Michi? Es fácil es fare a Michi, sí. ¿Saben los compañitos que habla español? ¿Le preguntaron alguna vez alguna palabra para aprender? Sí. ¿Te han oqué esto? Sí, ya lo he oído un montón de veces. ¿Para italiano? Capelo. Capelo. ¿Le han oqué esto? ¿Cómo se dice? Capelo. No. Capelo. Capelo. ¿Vieron que me... Ahí está. Que ella me enseña. Capelo. Y sombrero, le dije. ¿Qué otra cosa? Diosdetto. Ah, zairo. ¿Cómo se dice? Y yo le dije... Y ella le ha detto que era mochila. Mochila. Mochila, no, mochila. Bueno, me corrigí hasta el español. ¿Se juntan a jugar en sus casas o parques? Sí, se juntan a jugar en las casas, pero tenés que tener como mucha confianza para que se junten a jugar en las casas. Generalmente, al principio, no te invitan a sus casas hasta que te conocen. Hola, ¿en qué zona de Italia viven? En Mar que vivimos, en San Benedetto del Tronto. Emi, ¿en los recreos comen algo? Sí. Comen la comida que se llevan de casa en los recreos. Le tienen que llevar la merienda de casa y luego si le dan el almuerzo en la escuela. Pero la merienda se la llevan de su casa. ¿Tiene una maestra para cada una de las cuatro asignaturas principales o es la misma para las cuatro? No. La maestra Laura, ¿qué da? Decíles. La maestra Laura da inglés, arte y italiano. La maestra Vicente Encina. Historia, geografía y educación física. Van dos maestras, ahí va. El profesor Gianluca. Profesor Gianluca, ciencia, tecnología, vamos a hacer lunes. Ciencia, tecnología y matemática. Y la de religión. Sí, solo religión. Y solo religión. Bueno, son cuatro profesores y van dando esas materias. ¿Qué edad tenemos nosotros? Yo tengo 31 y Julián tiene 36. Ah, y yo tengo 8 y mi hermanito tiene 4. En situación normal, ¿qué actividades hay para los niños extracurriculares? ¿Se usa mandarlos o son muy caras? No, son completamente accesibles para un sueldo acá y hay actividades de todo. De cualquier deporte, de todos los deportes que se te ocurran, hay en esta ciudad. Bueno, no sé si todos los que se te ocurran, pero todos los tipos de gimnasia, de fútbol, rugby, tenis, natación, deportes, de artes marciales. Hay de todo. Ajedrez, hay de todo. ¿Hay colonias de vacaciones? Colonias. Colonias de vacaciones se usa allá en Argentina. Cuando tenés como una... ¿Cosa escolar? Sí, es como una escuela, pero no es escuela, es como más recreativo y los chicos van todos los días en las vacaciones, en el verano. Y acá sí hay, pero son vagas y son caras y no son como allá, que son tipo colonias de vacaciones multitudinarias. Solo van un grupito de chicos, que son ocho o diez chicos, en una casa en las afueras de la ciudad, generalmente, equipada con piscina y con todo eso. Pero no son como allá, en Argentina, que tienen un profesor, que hacen campamento y todo eso. No, acá no. Es solo para que lleves a los chicos. Igual son caras. En la escuela de ella, en la escuela, hay como una especie de escuela de verano, no recuerdo cómo se le dice. Acá, en la misma escuela, no tienen piscina ni nada, obviamente, pero les dan clases de arte, clases de todo recreativo en la escuela. Y van también en un horario que es por la mañana, van generalmente en la escuela o en algún parque, que acá los parques a veces están equipados, un poco cercados y equipados con un salón en el que hay cocina y demás. Uno lo puede alquilar para hacer eventos o para también, lo usan estas escuelas de verano, para como tipo de recreación para los chicos. Entonces, les dan merienda, juegan en el parque, hacen juegos y demás. En esas escuelas de verano, de las escuelas, generalmente no hay piscina, pero bueno, sí, también se usa eso. Y eso sí no es tan caro. ¿Existen los mismos dibujitos que acá? Qué buena pregunta esa. Sí. ¿Qué ven ustedes? ¿Flupalú? Bueno, no sé si existen los mismos que allá, me parece que no. Algunos sí, otros no. Algunos sí. Algunos sí, otros no. Existen acá, Steven. Steven Universe. Steven Universe. Universe. Steven. ¿Flupalú? ¿Flupalú? ¿Hilda? ¿Está vos? Hilda, no sé si está, la verdad que yo perdí el rastro de lo que hay o no en Argentina. Bueno, después está, ¿cuál? ¿Clarence? ¿Clarence? ¿Mickey? ¿Quién es Mickey? Mickey, Mickey Mouse. Ah, sí, sí. Topolino, Topolino. Claro, acá es Topolino. Mickey Mouse, acá es Topolino. Y también está, que allá, que sí, que allá estaba, eh, Pau Patrol. Sí, Pau Patrol. Ah, y hay nuevos episodios, lo sabía. Ah, hay nuevos episodios. De que tiene poderes. Ahí está, para los chicos que estén escuchando, hay nuevos episodios. Para clases de música como piano o violín. Sí, hay instrucciones, también hay teatros, hay de todo, escuelas de música, grandes, hay varios acá en esta ciudad. Gracias. Maya y Orso, también están acá. Sí, muy bien, Moni. Moni tiene un música también, chiquito. También tiene un episodio con una sirena. Y la doctoresa Chocatoli también está. Sí. Sí. Muy bien, Moni, ahí que se acordó de los dibujitos que hay en Argentina. Hola, guapas. ¿Te gusta? A ver, yo le voy a hacer un par de preguntas interesantes a mí. Esperá, ¿qué día inician las clases? En septiembre. Dicen que es septiembre. No, dicen, no. En septiembre, el 15 de septiembre empiezan las clases acá en Italia y terminan 15 de junio. Pero ahora están haciendo clases online y no se sabe cuándo comienzan las clases, por si esa era la pregunta. No se sabe. O sea, ellos tienen clases online hasta el 28. Campo Estivo se llama. Y después no se sabe si van a seguir así o no. Campo Estivo es el que vos pagás, pero en general tiene piscina y está en las afueras de la ciudad. Claro, porque todas las casas que tienen piscina están afuera de la ciudad. En medio de la ciudad es puro edificio. ¿Cuántos compañeritos tiene en el curso? ¿Son cursos numerosos? No, no son cursos numerosos. 22. Son 22. Y tampoco hay problemas en inscribirlos. No hay falta de cupo y esas cosas. Este libro... Es verdad que a algunos se les complicó ahora con coronavirus. Hablo por mí también porque se me complicó con el más chiquito. Porque sí que las escuelas fueron ampliadas, pero los cupos se han reducido porque hay que mantener distancias. Entonces, ahí sí quizás se complica un poco, pero te terminan dando curso de cupo porque acá la educación es obligatoria y te tienen que garantir sí o sí una escuela. Así que no se preocupen que van a encontrar cupo. Vengan cuando vengan. Si no vienen en enero, que es la fecha de inscripción, y los inscriben más tarde, los inscriben igual. No se hagan problema que escuela van a tener igual. Y todas son buenas. Este libro me encantó. Son maravillosas, chicas. Gracias, Gaby Lee 28. Ah, sos tú una experta, pochisil. Bueno, yo le digo pochisil. ¿Es un problema hablar italiano? ¿Fue un problema aprender a hablar italiano para vos? Eh... No. No. O sea, vos no te... Al inicio, capaz, un poquito. Al inicio. Pero vos, al tener, al venir a un país con una lengua distinta, ¿te dio miedo al principio? ¿O curiosidad? Me dio curiosidad de aprender. Curiosidad de aprender. ¿Y después te gustó aprender? Sí. ¿Lee libros en la escuela? Sí. ¿Te han dado para leer libros? Sí. Y o bollo. Y o facho colo que bollo. No. Sí, ¿no leíste a ese? Y o bollo. Ah, y o bollo. Bueno, eh... Sí, les dan libros para leer y leen mucho porque tienen un cuaderno de textos en que ellos trabajan constantemente todas las semanas con lecturas que les dan de ese libro de textos que tienen. Y, bueno, les hacen hacer resúmenes de los textos, trabajan mucho también con poesías. Una vez a la semana tienen poesía en la clase de italiano. La clase de italiano está dividida en tres. Texto, gramática y poesía. Entonces, tienen tres veces a la semana y una vez dan texto, que es eso, lectura, reasunto, que son resúmenes, subrayar los verbos, los adjetivos, hacer diferentes actividades con esos textos. Cualificativo, adjetivo, cualificativo o adjetivo. Claro. Y después está gramática, que les enseñan... Texto y gramática. Claro, gramática, les enseñan la parte gramatical del lenguaje. Y poesía, en que tienen un libro de poesía, que ellos mismos hacen poesías o que trabajan mucho con poesías, leyéndolas, estudiándoselas y demás. También había una poesía del padre. Hicieron una poesía para el día del padre. Tengo ganas de leerla. ¿De leerla ahora? Sí. ¿No es ese? No la encontré, pero acá está otra también. Ah, no la encontré, pero va a contar otro. Este, en realidad, lo hice, no lo copié. Lo hizo ella, lo hizo ella. Sono felice como un pesce ruotando en agua. Sono felice como la natura piena de frutti e animales del mundo. Sono felice como una foglia ballando en el vento. Sono felice como un bambú alto, alto, que casi toca el chelo. Sono felice como tutti, sono felice como me. Y yo capisco senza tradurla. Sí, Tommy, porque vos sos italiano. ¡Qué vivo! Vamos a traducirlas para el resto de la gente que está aprendiendo. Soy feliz como. ¿Soy feliz como? Tres puntitos. Soy feliz como un pez nadando en el agua. Soy feliz como la naturaleza llena de frutos y animales en el mundo. Soy feliz como una hoja bailando en el viento. Soy feliz como los árboles. Como un bambú alto, alto, que casi toca el cielo. Soy feliz como todos, soy feliz como vi. Como yo. Como yo, como vi. ¡Lo vivo! ¡Brava, brava! Todos te ponen palmitas. Gracias, gracias, mire. Pele. Pele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!